¿Qué dice mi gente? ¿Cómo está? Antes de comenzar tenemos varias novedades para el día de hoy. Damián Díaz es el que aprueba que jugadores llegan como refuerzos a Barcelona. Esta noticia la dijo la China Veloz. Antes de contratar a un jugador le preguntan a Damián Díaz. Yo sé de muy buena fuente que el año pasado para traer a ciertos jugadores tuvieron una reunión con Díaz. Damián Díaz es más... Se pudo ver en redes sociales la noche amarilla del 95. Claudio Alcíbar, Alejandro Alfaro Moreno. Tiene la presencia de Héctor Carabalí. Llegó a Ecuador para ponerse la camiseta de Melec. Joao Rojas será la sorpresa de la explosión azul. Joao Rojas está en el país. Joao está en el país. Lo que me comentaron, esto fue el día de ayer. Tiembla, tiembla, Barcelonista. Tiembla, tiembla, equipo Torombolo. Tiembla, Barcelona. ¿Por qué? Porque Joao Rojas sería, Joao Rojas sería la gran sorpresa para la explosión azul 2024, para la fiesta de papás, para la fiesta del mantenedor, del mantenedor de este país. Gracias a Emelec vive el resto. Gracias a Emelec come el resto. Sí, la fiesta más grande de este país es por Emelec. Les explotaron en la cara los fuegos artificiales a Leonardo Campana y Lionel Messi. El susto que se pegaron a ambos jugadores del Inter de Miami. Se armó la puñetiza, todos contra todos. Los jugadores de Emelec se fueron a los golpes contra los de Delfín. Pero sin antes te invito a que me regales un super like. Que actives aquí la campanita que pongas en todas. Y sin más, mis cracks, comenzamos con el video. Cambio, en el Mundial del 2026, el Estadio Azteca del América no será para la final sino para el partido inaugural. En un giro inesperado para los hinchas del fútbol, el Estadio Azteca no albergará la final del Mundial 2026. Sin embargo, el emblemático recinto mexicano será honrado al fungir como el escenario de la ceremonia de inauguración. Consolidándose como el único estadio en la historia en ser testigo de las tres inauguraciones de Copas del Mundo. ¿Cómo será el nuevo formato del Mundial 2026? Recordar que en esta cita mundialista será con 48 selecciones. En el próximo Mundial, a venirse del 2026, contará con 48 selecciones, donde se aplicará un nuevo formato de juego que te lo cuento a continuación. 16 sedes, de 32 selecciones a 48 participantes, esto obviamente va a ampliar la cantidad de días, la duración, la cantidad de partidos. De 32 días a 39 van a ser 12 los grupos de 4 selecciones cada uno y no van a clasificar solamente los dos primeros, sino los dos primeros de cada grupo y los 8 mejores terceros van a estar también clasificando, dando una oportunidad. Este sistema le va a permitir a muchas potencias que quedaron afuera, por no haber conseguido estar entre los dos primeros en los últimos años ha pasado y mucho de selecciones importantes que han quedado afuera. Bueno, ahora con los mejores 8 terceros van a tener también la posibilidad de asegurarse su lugar. Sí, es una agradable noticia para las selecciones potencia a nivel histórico, porque ahora tendrán un margen de error mucho más amplio respecto a lo que venía sucediendo en los últimos Mundiales, ¿no? Seguro. El mejor refuerzo del verano, Kylian Mbappé por fin se unirá al Real Madrid. Kylian Mbappé ha decidido unirse al Real Madrid una vez que se expire su contrato con el PSG en este verano, así lo confirmó el medio ESPN. El mes pasado ESPN informó que el Real Madrid le habría ofrecido un contrato a Mbappé y según una fuente, se espera que anuncie su decisión de unirse a los 14 veces campeones de Europa la próxima semana. El deseo del francés de 25 años es poder jugar con su selección en los Juegos Olímpicos, para posterior a eso hacer público su traspaso a Santiago Bernabéu, donde finalmente su traslado al Real Madrid será una realidad. Mencionar que el medio ESPN pudo confirmar que el jugador rechazó una oferta del PSG de 77 millones de dólares. Ahora el delantero en el cuadro galáctico solo percibirá la mitad del salario que recibía con el PSG. Golazo del ex Barcelona, Gonzalo Mastriani marca su primer tanto con la camiseta del Atlético Paranaense. Apenas unos pocos minutos bastaron para que Gonzalo Mastriani, ex delantero de Barcelona y Guayaquil City, anote su primer gol con Atlético Paranaense. Tras ingresar en el intervalo, puso el 2-0 parcial a los 9 minutos del segundo tiempo. El partido culminó 4-0 a favor de los suyos. Golazo de Leonardo Campana con el Inter de Miami, esta vez contra el Hong Kong. Luego de un empate ante el Salvador y tres derrotas, donde la mayor fue la goleada ante el Arsenal de Cristiano Ronaldo, el Inter de Miami selló su primer triunfo en el año. El equipo de Estados Unidos derrotó 4-1 a Hong Kong en un amistoso internacional. El delantero Leonardo Campana fue titular y una de las figuras del compromiso anotando un gol. Mencionar que Lionel Messi y Luis Suárez no estuvieron presentes en la cancha, pero sí en el banco de suplentes. Los hinchas de Hong Kong se pusieron furiosos porque Messi no salió a jugar, donde mira lo que pasó. Los hinchas de ese país se pusieron furiosos al no verlo jugar a Lionel Messi en el partido del Inter de Miami contra Hong Kong, donde posterior abucharon al dueño David Beckham por haberlos estafado. Gol y asistencia de Alan Minda, esto fue en la Liga de Bélgica. Alan Minda, exjugador independiente del Valle, se vistió de figura en la Liga de Bélgica con el círculo Brujas. El ecuatoriano anotó y dio una asistencia donde su equipo goleó 4-1. Mal debut para Jackson Poroso, el ecuatoriano marcó un autogol. Mal debut para Jackson Poroso con Cacimpasa, el ecuatoriano se mandó tremendo autogol, pero gracias a Dios su equipo remontó el marcador y ganó 2-1. Juanito Cazares ingresó en la variante, donde su equipo el Santos ganó en la segunda división de fútbol de Brasil. Pese a que no fue titular, Juanito Cazares saltó a la variante en el segundo tiempo, donde su equipo el Santos ganó el partido en la segunda división del fútbol brasileño. Robert Arboleda salió campeón de la Supercopa de Brasil. Adicional, el tricolor se mandó tremenda jugada de jerarquía. Por la Supercopa de Brasil, Robert Arboleda se le sacó a dos rivales, donde el ecuatoriano está mostrando un gran nivel con Sao Paulo. La jugada venía a Ronnie a toda velocidad y el tricolor con toda categoría se la tiró por arriba y lo hizo pasar de largo, demostrando así su jerarquía con la camiseta paulista. Mencionar que su equipo se proclamó campeón en la Supercopa de Brasil al derrotar a Palmeiras en los penales. Tremenda tajada de Hernán Galíndez, pero lastimosamente su equipo Huracán perdió. El golero de Ecuador y que milita en Huracán de Argentina, Hernán Galíndez, deslumbró con una tajada espectacular en el duelo del globo por la tercera fecha de la Copa de la Liga de Argentina. De un remate lejano que se clavaba en el ángulo, el ex arquero de Aucas y Católica contuvo el disparo a mano cambiada y despejó el balón al córner. Aún así, su equipo terminó perdiendo 2 a 0 como visitante y sumó su segunda derrota consecutiva. La mejor asistencia de Moisés Caicedo con el Chelsea, pero su equipo fue goleado en cansa ante el Wolverhampton. Nuevamente, el Chelsea de Moisés Caicedo sufrió una derrota, ahora como local ante Wolverhampton. Recordar que el primer gol del partido fue gracias a la tremenda asistencia de Niño Moy, quien puso el pase de gol para Palmer. José Cifuentes es nuevo refuerzo de Cruzeiro. Esta noticia la confirmó el periodista César Luis Merlo. En estos últimos días, el dueño de los derechos deportivos de José Cifuentes, el Rangers, llegó a un acuerdo con Cruzeiro de Brasil para ceder por un año a préstamo con opción a compra al ecuatoriano, donde el mediocampista seguirá su carrera en el fútbol brasileño. Según ha revelado el periodista especializado en fichaje César Luis Merlo, confirmó que el tricolor es nuevo refuerzo de Cruzeiro. El comunicador además complementó que el Cifu eligió el proyecto de Cruzeiro por encima de dos propuestas de Europa, donde la decisión del jugador fue a la Copa América que disputará la tricolor. Barcelona podría volver a Estados Unidos para otro amistoso, en este caso será en el estado de New Jersey. Pese a que Barcelona regresó de Estados Unidos hace pocos días, el cuadro canario podría regresar, pero ahora a New Jersey este 9 y 12 de febrero para disputar un partido amistoso. Según el periodista Sergio Basantes confirmó la noticia y mencionó que en estos días se podría confirmar este viaje para el deleite de los hinchas barcelonistas en suelo americano. Damián Díaz es el que aprueba que jugadores llegan como refuerzos a Barcelona, esta noticia la dijo la China Veloz. La periodista La China Veloz confirmó que Damián Díaz es el que aprueba que refuerzos llegan a Barcelona, razón por la cual aún no llega el nuevo 10 al equipo. Por otro lado, aunque se descartó la llegada de Bruno Nazario, según el medio confirmó que sí vendrá. Antes de contratar a un jugador le preguntan a Damián Díaz. Yo sé de muy buena fuente que el año pasado para traer a ciertos jugadores tuvieron una reunión con Díaz. Damián Díaz es más líder que el mismo técnico de Barcelona. Entonces que Barcelona no contrate a un Díaz hasta que Díaz se retire. A mí se vea a Nazario que Díaz no quiere. ¿Tú crees que Díaz está contento con esta contratación que va a llegar a Barcelona? Hay que traer un reemplazante y ya Díaz camina cada vez más los partidos. Nazario no viene entonces, ¿no? Bueno, Nazario va a ser contratado. ¿Qué Díaz no quiere? Hay que ver si pasa los filtros de Damián Díaz. Pero ahora tienes que preguntarle a Díaz si le gusta o no le gusta. Si no te gusta, es así. Nuevo gol de Facundo Castelli con Emelec. El argentino la sigue rompiendo con el bombillo. En su segundo amistoso, en el Real Estamarindos, Emelec saltó a la cancha sin la presencia de Cristian Novoa, quien tuvo que esperar en el banco de suplentes. Recordar que el zar, antes del partido, fue aplaudido por todos los hinchas presentes. Por otro lado, tras marcar su primer gol con la camiseta de Emelec en el encuentro anterior, Facundo Castelli anotó su segundo tanto ahora durante el encuentro contra Delfín. Mediante la banda izquierda, Ruiz Gómez le puso el pase de la muerte a Facundo Castelli, quien definió de primera. Los hinchas de Emelec felices porque Cristian Novoa está en el equipo y esperan que Miller Bolaños también siga, donde adicional comentaron que merecen ser campeones. Previo al amistoso entre Emelec y Delfín, los hinchas del bombillo estaban felices por las contrataciones, pero más por Cristian Novoa y esperan que Miller Bolaños se quede en el equipo. Por otro lado, esperan que el club salga campeón en este año, además de mirar las filas que eran interminables. Me encanta más que todo por el char Novoa y esperemos que Miller se quede. Bueno, la plantilla actualmente ilusiona con varias llegadas de buenos jugadores, Novoa más que todo, esperemos que Miller sí se quede y rinda más. ¿Y qué esperas para este año con el bombillo? Pues ganar el campeonato cotoniano. Bueno, actualmente solo tenemos el título nacional, así que ojalá y los refuerzos sirvan para poder ser campeones este año y poder dar la vuelta en casa. Se pudo ver en redes sociales la noche amarilla del 95. Mira a los jugadores que estaban en ese momento como Carlos Alfaro Moreno, Ulises de la Cruz, José Francisco Ceballos, entre otros. En redes sociales se pudo mirar a Barcelona presente en la noche amarilla del 95, donde jugadores como Carlos Alfaro Moreno, Pepín Gavica, Ulises de la Cruz, José Francisco Ceballos, entre otros, fueron presentados por el ídolo del Ecuador. La tecnología, Claudio Alfaro Alfaro Moreno, Alejandro Alfaro Moreno, tiene la presencia de Héctor Carabalí, que van tomando asiento al igual que Carabalí, el otro Carabalí. Van tomándose todos los presegantes, José Francisco Ceballos. Los presegantes, Pepín Gavica, que esta vez luce lentes, jugadores los nuevos de Barcelona, el golero Víctor Mendoza, que tendrá dura disputa del puesto, el gigante Alberto Montaño, el joven y ya experimentado Raúl Noriega junto a Bayron Tenorio. Yáñez, jugador juvenil, sub-20, Reascos, que este año regresa a las filas de Barcelona, al igual que Julio Rosero, al que el auditorio lo recibe con un aplauso. De igual manera, a Gilson de Sousa, jugador que también se ganó el afecto y el cariño de la hinchada barcelonista, Osvaldo de la Cruz. Maldonado el que llegó. Está Pepo Morales y la presencia del jugador argentino Galván. Sí, Pablo Maldonado. Este es Ulises de la Cruz. Ulises de la Cruz. Y aquí está Pablo Galván. Mucho pelo, ¿no? Estaba también el golero Giovanni Salinas. Y ahora Lupo Guerrero, José Lupo Guerrero, incorporado recientemente a Barcelona en 1995. El chino Gómez también se hace presente en este punto. Llegó a Ecuador para ponerse la camiseta de Melec. Joao Rojas será la sorpresa de la explosión azul. Mediante el medio, el futbolero, el periodista Luis Miguel Delgado, confirmó que Joao Rojas ya se encuentra en Ecuador. Y que sería la sorpresa de la explosión azul para este 2024. Recordar que esto es consecuencia a que el ecuatoriano se encuentra sin equipo y el libro de fichaje se cierra en pocos días. TIEMBLA, TIEMBLA, FARCELONISTA, TIEMBLA, TIEMBLA, EQUIPO TOROMBOLO, TIEMBLA, FARCELONA. ¿Por qué? Porque Joao Rojas sería, Joao Rojas sería la gran sorpresa para la explosión azul 2024. Para la fiesta de papás, para la fiesta del mantenedor. Del mantenedor de este país. Gracias a Emelec vive el resto. Gracias a Emelec come el resto. Sí, la fiesta más grande de este país es por Emelec. Sería la gran sorpresa Joao Rojas. A ver, ¿cómo va el tema con Joao Rojas? Joao está en el país. Joao Rojas está en el país. Y lo que me comentaron, esto fue el día de ayer, muy temprano. Me lo comentaron a mí. Me dijeron, Luis Miguel, confía en mi fuente, ¿eh? Luis Miguel, vacunador de pavos. Me dice Luis Miguel, tú que eres vacunador de pavos. Luis Miguel, Joao Rojas sería la gran sorpresa para la explosión azul. Ya habría arreglado algo con el Emelec, aparentemente. Claro, todo esto a la espera de lo que lo oficialice la gente del Emelec en los próximos días. Igual faltan ciertos días para la explosión azul que hasta ahora será el 10 de febrero. Pero bueno, hasta ahora me dicen eso, ¿no? Bueno, veremos qué pasa, ojalá que sea cierto. Será un tremendo refuerzo para el Emelec Joao Rojas. Les explotaron en la cara los juegos artificiales a Leonardo Campana y Lionel Messi. El susto que se pegaron ambos jugadores del Inter de Miami. Previo al partido contra Hong Kong, el Inter de Miami tuvo una ceremonia por parte de las autoridades asiáticas. Donde los juegos artificiales les explotaron en los oídos de Leonardo Campana y Lionel Messi. Donde ambos jugadores y el resto del equipo se llevó tremendo susto. Se armó la puñetiza, todos contra todos. Los jugadores de Emelec se fueron a los golpes contra los de Delfín. En el partido jugado, en el Real Estamarindo, se armó tremenda puñetiza. Donde los jugadores de Emelec se fueron a los golpes contra los de Delfín. Mencionar que la pelea se inició tras una falta que fue contra Michael Solís. El cual respondió con un puñetazo y posterior hizo lo mismo a Manchita Corozo. Bueno mi gente, ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirte al canal, activar aquí, no acá, la campanita, regalarme un super like. Y bueno mis cracks, nos vemos en un próximo video, cuídense mucho a topes y chao.